La senadora Belén Salgado será una generadora de un cambio fundamental, urgente, para la vida y desarrollo de las niñas en Guerrero. Para que de una vez por todas, además, se le deje de llamar la hija de Félix Salgado Macedonio. Algo que, por cierto, criticó la jefa de gobierno hoy, quien dijo que no hay nada más machista que referirse a una mujer como la esposa de él, la hija de, etc. Como si las mujeres fuéramos pertenencias de alguien. Es importante recordar que los primeros que se refirieron así a Evelyn Salgado fueron ellos, fue Morena. Recordará que al incluirla en la encuesta de candidatos de Morena en Guerrero, colocaron así su nombre, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio. Incluso en la boleta electoral la identificaron como la Torita, como femenino del apodo de su padre. Y usando sus mítines, canciones como esta, con la que incluso fue recibido esta tarde en la explanada de gobierno. Ellos fueron los primeros en Morena que la llamaron hija de Félix Salgado Macedonio. ¡Bienvenida nuestra gobernadora constitucional de Guerrero, Evelyn Césia Salgado! ¡Félix Salgado! ¡Félix Salgado! ¡Félix Salgado! ¡Félix Salgado! ¡Félix Salgado! ¡Ella viene a gobernar! ¡Hija del toro! ¡Vamos con toro! ¡Seis de junio va a ganar! ¡Ella es la Ede! ¡Es la Torita! ¡Es guerrerense! ¡Con Morena triunfará! Ellos son los que le han llamado la torita morena, ellos le han llamado la hija de Félix Salgado Macedonio, nadie más. Ella sustituyó a su padre cuando le quitaron la candidatura y no por acosador sexual, sino porque no hizo trámites necesarios de sus finanzas ante el INE.